¿Qué es la Secretaría de Investigaciones de la FADU? Soy Rita Molinos, Secretaria de Investigaciones de la FADU y como tal cumplo el rol de la dirección de la revista ARIA, esta agenda de reflexión en arquitectura, diseño y urbanismo, que comenzó a salir en diciembre de 1992, creada en el seno de la Secretaría de Investigaciones. En ese momento era Secretaria de Investigaciones Odilia Suárez y la revista se creó por idea de Edardo Beckenstein. La revista salió con una frecuencia básicamente anual, aunque no siempre pudo cumplirse tal objetivo. Es así que el número 24 salió el año pasado y fue el último número exclusivamente en papel. Ahora los contenidos de la revista se publican online, saliendo la primera edición digital en estos momentos, y en papel. Mi nombre es María Ledesma y soy la editora de la revista ARIA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Me complace presentar este nuevo canal de difusión para nuestra revista, que es una revista dedicada a la reflexión y la presentación de investigaciones de diseño, arquitectura y urbanismo de Argentina, de toda América Latina, España y Portugal fundamentalmente. La revista ha publicado hasta ahora 25 números, siempre con el mismo espíritu. Pretende ser un foco para la presentación de revistas de investigaciones iniciales en diseño y para la discusión y la crítica de aquellos proyectos de investigación que ya estén avanzando siempre en el área de arquitectura, diseño y urbanismo. Este nuevo canal que hoy presentamos implica un esfuerzo de la revista por adecuarse a la nueva era transmedial, en la cual los soportes y los circuitos de circulación de las temáticas académicas han sufrido una serie de modificaciones y se han multiplicado. Por eso los invitamos a seguirnos por este canal, seguirnos también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, entre nuestra revista digital y nuestra revista papel.